A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria que es un don divino que la impuso yo Y yo me pregunto si no es tan hermosa Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mí Si yo no te voy a darme cada vez no te doy Porque traicionas Sabes que la vida vuelve para mí un amor verdadero A veces quisieras un ser amor Pero es que no me amas Pero es que no me amas a mí